Buenas gente, volvemos con el Spiderman, vamos a ver que nos trae esta misión ¿Te encargas tú? Yo me encargo Bueno ¿Eso fue todo? Tienen lo que querían, no necesitan matarlos No, 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 no lo... ¡Ay! El territorio de Fizz que es nuestro Pues ahí te peguen con un arma así en la cara Toma Se come un granadazo en la cara A un nao, desconocido Hola Willy Tú Linda ropa, te adelgaza Deja de entrometerte Espera, los demons, ¿quién es su líder? Mantén vivos a mis hombres y quizá lo sepas A ese helicóptero Salvar chicos malos de otros chicos malos No es lo que planeaba para este día ¡Ay! Le erre así ¡Oh! Hay muchos puntos Vamos a ver Vamos a ver acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola Grandulón! ¡Ay! Es fuerte de sotes, ¿eh? Toma 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 Bien Bien Ah, está el otro Están abajo No encuentro los otros puntos Allá abajo, vamos, vamos Eso me dolió Toma ¿Dónde están los otros? Está más abajo el otro Y lo que está por aquel lado, bien Toma Ole Había un barrilcito No Dale Vamos por el último No, ese no Fizz, tus hombres están a salvo Ahora, ¿quién dirige a los demons? Quizás esté ahí O quizás no Revise el techo Extrañaba las charlas crípticas de Fizz Hola Ay, no, estoy en el momento No No, 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 no No, 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 no Ay, 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 no, no De ese duro eso ¿Qué quilombazo? ¡Helicóptero allá vamos! No, está difícil agarrarlo, vamos Se nos escapa, vamos, vamos, vamos Uy, empezó con los misilazos, no Ah, como si fuese tan fácil Estoy en eso Yuri, te avisaré al terminar ¿Por qué no lo venía según, ah? Allá vamos ¡No lo puedo alcanzar! Esto me está desesperando Venía acá ¡Ah! ¡Ojo! Fue difícil ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Agárralo, 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 agárralo Imagínate si hubiese alguien ahí Estás en la oficina y te cae eso de golpe Espero vivir para arrepentirme ¿Cómo lo va? Me temo que debo pedirle que aterrice el helicóptero, señor Tengo que inhabilitar el motor del helicóptero Vamos de vuelta Taca, 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 taca ¡Supongo que este es el plan! ¡Vamos, Peter! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Por favor, no lo arruines! ¡Vamos, Peter! ¡Estas máscaras son increíbles! ¿De dónde son? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tienen sitio web? ¡Hola, Yuri! ¡Atrapé a los malos! Pero... ¿Pero qué? ¡Te hará falta una escalera! ¡Oye, Miles! ¡Oye, bro! Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por acá Ahora viene la misión de Miles Espero que les haya gustado Nos estamos viendo. ¡Adiós!